No se puede, está, está... ¡Sí, ahí es! ¡No, pendejo! ¿Qué es este? ¿Mataste un inocente? ¿Mataste un civil? ¡Pendejo! ¡Ey, ey! Es por el color, ¿verdad? ¡Se veía malo! ¡Se veía malo! ¿Cómo que se veía malo? Está mucho en el papel de SWAT americano, ¿eh? No mames. A ver, a ver, yo la intercepto, yo la intercepto. Va, va, va. Cuidado, te juro, te juro, ¿eh? No la maten, no la maten. ¡Quédate quieta, quédate quieta! Hay que, hay que, después le tienes que dar... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uy, me la cargué, ay, me la llevo! ¡Qué rico! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Latira al piso, ¿qué le pasa? ¡Ey, ey, ey, ey! Voy a reportar, voy a reportar, voy a reportar en la red, ¿vale? ¡Los vemos luego! ¡No piso! Se está llevando a la red, chicos, se la está llevando. ¿Cómo? ¡Ay!